De lo prometido en pedazos de tonalas He hecho una canción nueva que le hablabas mucho Se llama Tomásur Un pedacito no más Un pedacito no más La vez eterno en la vida De nada por un segundo Hasta la amistad sincera es tan poco dorada Cuando cuentes el anzuelo Que pone el aso en el cuello Casarse es una locura Que termina frente a locura Casarse es una locura Que termina frente a locura Por suerte no soy casa La casa de este mujer Una de mis condiciones Exijo para que Una de mis condiciones De lo prometido en pedazos de tonalas Diecisiete años De lo prometido en pedazos de tonalas 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 Y yo que me llamo Sebastián los dedos Un poco al chicheño A un chaco en alba privada Un chicho del chapa Que somos chareños Los libres ricos Son como un maldumiseño Y el malo gana Y se va por la planta En la esquina Lo mismo ya no miglamos Lo que tú amas, lo que te hagas Y yo que me estás creyendo Haciendo que andas subiendo Que agodiza el mar del huevo De rodillas de la América Y yo que me estás creyendo Haciendo que andas subiendo Que agodiza el mar del huevo De rodillas de la América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!